un emprendedor nato y enfocado en los resultados esas cualidades lo han llevado a ser platino principal en Inmunotech, recibamos con un fuerte aplauso a Francisco Corral, platino principal ahí está, listo, hola hola, ¿cómo están? bueno, felices, muy bien, bueno para mí hoy es un placer estar con ustedes y bueno, dar una entrevista, siempre es interesante hablar y platicar con Rangos Diamantes porque son personas que ya hicieron una actividad adicional a lo que normalmente haces cuando ingresas cuando vas creciendo en esos rangos del plata, del oro y llegas a un diamante para mí es un placer este día pedir un aplauso de todos ustedes, para él, de un diamante hecho en España y vamos a dar un fuerte aplauso a mi tocayo, Paco Barranquero, que viene desde España felicidades tocayo, ahí está tu micrófono, pásale, siéntate por favor porque queremos, ¿a quién le gustaría tener una organización en España? bien, siéntate, vamos a, un cafecito, bueno, a mí me gustaría saber, Paco, primeramente tu historia, ¿sí? bien previo a Inmunotech, ¿te parece? previo a Inmunotech, cuéntanos bueno, primero de todo, previo a mi historia, estoy enormemente orgulloso de estar en la cuna del éxito y liderazgo de Inmunotech, Guadalajara, mi primera visita a Guadalajara y estoy emocionado por este gran momento dicho esto, pues, yo soy una persona soñadora, nunca he dejado de soñar acabo de cumplir 62 años y mis sueños son cada vez más grandes, más que mi edad y desde toda la vida he buscado en las redes de mercadeo, además de en mis empresas tradicionales donde conseguir la combinación secreta de, que para mí tiene el éxito, que es tranquilidad económica, paz financiera, tiempo libre y un proyecto con propósito y buscando, 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 pues me tiré casi 30 años pero cuando uno lo ve en su corazón, lo siente, lo ve en su mente y lo siente en su corazón al final es que estás fuera esperando no podía imaginarme que iba a ser Inmunotech realmente yo, como decimos en España, en el arco taurino, me corté la coleta en el 2016 en aquel momento dije, yo ya no quiero hacer más redes de mercadeo porque desconocía que existía Inmunotech desconocía que había una compañía que es la que me estaba esperando y la que está esperando a tanta gente ahí fuera perfecto, muy bien bueno, entonces Paco, pues tú ya conocías de redes de mercadeo, habías hecho algunas empresas seguramente previo a Inmunotech pero me gustaría que nos platicaras qué viste, cómo fue ese proceso de entender lo que podías obtener en esta empresa y por qué, Paco, o sea, por qué tomaste la decisión de invertir tu tiempo tus capacidades, sí, tu dinero también en Inmunotech, por qué bien, y sobre todo por qué si ya no quería hacer más redes de mercadeo, verdad como todo en la vida, la vida te pone a prueba y te lleva a un límite donde tienes que tomar decisiones y me llegan Inmunotech en un momento en que tenía que tomar una decisión, qué iba a hacer con mi vida tenía entonces 58 años y como me resistía porque mi patrocinador al que le mando en la distancia un abrazo enorme, Juan Carlos Requena primer platino de Europa estuvo dos meses detrás mía porque me resistía a sentarme a ver lo que era Inmunotech y como la vida me empujó me llevó a sentarme cuando lo primero que hice fue ver Inmunocal estudiar Inmunocal como si fuera un profesional de la salud que no lo soy me quedé maravillado de lo que era la ciencia que había detrás de Inmunocal y en ese momento en esas 24 horas literales porque estuve, calculo, 24 horas seguidas leyendo, mirando estudios buscando por allí y por allá sentí con un producto como Inmunocal aquí no se puede fracasar y tal como lo sentí tomé la decisión de voy con todo perfecto bien bueno, tocayo, mira yo creo que todos los que estamos aquí o la mayoría estoy seguro que queremos tener una organización en España ¿verdad? sin embargo para muchos ha sido como que difícil porque originalmente consideramos que para la gente de España particularmente el tema de las redes de mercadeo no va ¿verdad? ¿cómo has logrado? ¿cómo han obtenido hoy esa aceptación? hoy día España está creciendo mes con mes está rompiendo récords de ventas en Inmunotech mes con mes y ustedes lo han provocado entonces ¿qué opinas de eso? ¿qué nos puedes decir a todos cómo poder interesar a una persona de España en este proyecto? muy bien nunca debemos creer que la verde que la hierba es más verde al otro lado de la orilla igual que vosotros queréis tener organización en España allí no morimos por tener organización en México entonces como siempre decimos empieza por tu sitio porque realmente en 20 metros cuadrados tienes 20 vidas que cambiar entonces a veces nos obsesionamos con el más allá en ese sentido pero sí es cierto que España es un país duro yo recuerdo que en alguna ocasión haciendo una presentación en mis épocas primeras llamaron a la policía para detenerme entonces el concepto de redes de mercadeo o multinivel o network marketing está muy mal visto allí pero vuelvo a decir Inmunotech es distinto ¿por qué? porque esta es una compañía amorosa es una compañía con mucho propósito y estamos llevando no una compañía de multinivel a la gente estamos llevando una oportunidad de vida una oportunidad de salud digamos que el responsable de que Inmunotech sea distinto es el doctor Gustavo Bonos vino a esta vida y dedicó su vida a hacer de las compañías de network marketing y de hacer Inmunotech la especial la que iba a cambiar la historia del network marketing en España porque es curioso que allí terminas de hacer una presentación y te dicen yo sé que esto es una pirámide pero voy a entrar y eso quiere decir que Inmunotech tiene algo especial que hace barrer las creencias de la gente las creencias limitantes que tienen y la mala información que el multinivel tiene en España así es y bueno miren que aprendizaje gracias un aplauso por favor es importante comprender también que la oportunidad la tenemos aquí en México él lo acaba de mencionar él viene a México y sé que te quedas en México porque quieres hacer una organización en México es así tenemos por aquí equipito ya fíjate entonces nosotros que estamos en México a veces decimos no pues yo ya en México no puedo crecer o quizá en México ya no hay para donde hacerse y mira alguien era el de España a robarnos el terreno así que aguas en el buen sentido bien Tocayo cómo han desarrollado cómo han llegado a esos números de ventas porque de verdad es impresionante lo que están haciendo en España y en Europa actualmente cómo es que trabajan ustedes lo hacen más de manera presencial lo hacen más de manera virtual o hacen la combinación de ambos en qué porcentaje bien yo empecé cuando empecé con Inmunotech empecé de manera presencial pero me agarró la pandemia y realmente nos encerró y ahí empezamos la mayoría de los que estábamos allí a romper nuestros miedos de enfrentarnos a la videoconferencia yo no entendía cómo podía cómo puedo yo entregarme una persona y compartir un proyecto a través de una cámara y aprendimos a hacerlo porque no había más remedio entonces a partir de ahí la verdad que la trayectoria que se ha seguido en general en España es esa pero sí reclamamos y hacemos eventos al menos mensualmente porque hace falta la conexión hace falta el sentir con tu equipo el compartir cosas entonces básicamente quizás el hecho de haberlo hecho bastante virtual allá en Europa hace que muchas personas allá estamos sintiendo que creen que pueden hacerlo más fácilmente sin sacrificar su empleo actual porque le da más tiempo libre para poder hacerlo no tener que desplazarse grandes distancias para hacer presentaciones entonces es un concepto distinto si realmente prácticamente el 90% del negocio es online pero no sacrificamos para nada lo que son eventos mensuales y viajes a ciudades con mucha frecuencia fíjense gracias tocayo y fíjense algo importante 90% del desarrollo de un platino porque estamos celebrando un nuevo platino este mes del mes pasado en España 90% virtual sí efectivamente impresionante bueno pues muchas gracias de verdad te agradezco muchísimo este tiempo tocayo vamos a dar un fuerte aplauso muchas gracias pero un abrazo un abrazo porque estás en México tocayo ¿verdad? perdona estás en México estoy en México en el otro continente sí ¿cierto? tenemos algo para ti wow adelante por favor hola hola buenos días querida familia Monotech a la serie Carrillo y nuestro primer platino de Europa Carlos Requena bueno sabemos que están en el presidente intercontinental y estamos felices porque ese lugar nos vio nacer ahí empezamos con los grandes eventos y estamos muy emocionados de que vuelvan a ese lugar tan hermoso de tanto caché reunidos tantísimos de ustedes para empezar a celebrar algo extraordinario mi sitio preferido de Guadalajara no porque estén ahí sino porque es así en ese lugar cada martes en Uruguay teníamos un evento ahí con platino con líderes del negocio y ahí fue donde mi corazón se iluminó no se me olvidará jamás dos veces y dijo esto me lo llevo en mi país y fíjense lo que pasó así que tú estás en el mismo lugar en el mismo sitio pero con mucho más líderes con mucho más potencial y poderío así que a disfrutarla a conectarte con eso y relájate porque la clave del éxito es que estés muy relajado y que no te resistas a nada la verdad es que nosotros estamos empoderados emocionados apasionados cada día porque sabemos que somos parte de algo muy grande y cuando vives la vida sabiendo que estás haciendo algo grande por la humanidad como ser partícipe del cambio de paradigma de la salud la verdad es que tu corazón tiene que razonar con eso tenemos que llevar el inmunocal a todo el planeta y eso tiene que mantenerte emocionado somos testigos de un milagro y estamos llevando ese milagro llamado inmunocal a cada hogar así que familia ilumínate apasionate contacta conecta y lleva toda esta misión a todo a todo a tu alrededor le quiero mandar un saludo a Francisco García Barbanquero Paco como estas campeón que este mes vamos si o si decreto aquí contigo con tu equipo con tu equipazo vamos a por tu diamante ejecutivo este mes así que Paco vamos que nos vamos concedido familia disfruten el evento un beso grande para todos los amamos bueno bueno y viene algo más ¿sí? ¿algo más? porque hoy vente Rosy vente Rosy bueno fuerte fuerte porque es su cumpleaños felicidades que linda está la mañana en que vengo a saludarte